Y amigos, lo prometido es deuda, mis hermosos angelitos de lo peor, ya está con nosotros la senadora Nadia Navarro, que mira, a mí me dejó impactado, me dejó con una sonrisa de oreja a oreja, cuando se chingó a los primos, porque les dice, espectacular, espectacular sería que se pongan a trabajar, cabrones. ¿Cómo estás, mi Nadia? Muchas gracias, feliz, emocionada y ahora sí te puedo decir que muy contenta de estar con ustedes, de, bueno, a Mundo ya lo conozco, pero de conocerte, Yona, también. ¿Es tu fan? Soy tu fan. Ah, yo también soy tu fan, y Mundo, que les hiciste su coscorrón a estos muchachos. Una leve chinga les puso porque no se vale andar violando la ley, yo creo que eso es lo que no debemos de permitirnos. ¿Tú qué opinas, Mundo? No, yo, mi duda era, o sea, qué padre que tenemos mujeres entronas en esto de la política poblana, y qué bueno que alguien dijo lo que muchos están pensando, ¿no? O sea, yo sé que ahorita la precampaña está a todo lo que da, pero tú tuviste un punto en específico, pues no se supone que son los legisladores y están violando la ley. No, pero además yo creo que representan la cuarta transformación, y yo creo que una de las banderas que pusieron sobre la mesa, que es cierto que estábamos hasta la madre, todos los poblanos y las poblanas de la corrupción, del abuso, del ejercicio de recursos públicos, y pues bueno, están dando una lección de cómo así serlo, pero además de una manera muy cínica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que es lo que dije? Pues bueno, que al final del día, ¿cómo se, de dónde vienen esos recursos públicos? Un espectacular, es carísimo, es carísimo, llevamos ya mucho tiempo, una cosa es que lo subas por tu informe, que son 15 días, la ley te lo permite, pero otra cosa es que, como siempre digo, a ver, yo me metí al portal de la página de editorial Porrua, no hay una sola publicación, también me metí a investigar. ¿Es la del litio? ¿No había una sola del litio? El best seller, como yo dije ya, y la verdad es que se lo digo, y se lo digo también de manera muy, muy sincera, muy directa a Ale, yo creo que no se está viendo bien. ¿Por qué, pero su compañero en el Senado? Sí, nos estamos burlando de la inteligencia de las personas, de ustedes, los medios de comunicación, que piensan que no nos damos cuenta, pues que al final del día, pues es muy burdo utilizar este tipo de espectaculares, esto ya lo vimos, y yo aquí quiero ser muy puntual, quien lo haga del PAN, del PRI, de donde sean, si lo hacen, no es correcto. O sea, en seis meses no va a salir nadie a Navarro, en la revista. No, bueno, a ver, sí, exactamente, yo creo que a ver, quien dice, está obligado a cumplir y a sostenerlo, y yo me comprometo a eso. Cuando la ley lo permita, en un tema de ejercicio de transparencia, cuando tú estés en una dinámica distinta, hay que hacerlo, pero ahorita, ahorita diciendo que llevas la agenda de la cuarta transformación, y ahorita diciendo que somos muy honestos, y somos cero corrupción, y que vamos a combatir al bloque opositor, pues no, la verdad es que no, yo no les creo. No, yo tampoco les creo, pero además, algo que me gustó, mi Nadia, y ahora sí ya he puesto más atención a tus participaciones en el Senado, es que te echas unos discursos, pero bien padres, o sea, que agilidad mental, porque pues yo estaba acostumbrado a los senadores de, nosotros, los senadores, a mi Lili Telles tan hermosa, a mi Nachula ahí, este, y llega mi Nadia Navarro, y espectacular, cabrones, es que se pongan a trabajar. O sea, ¿cómo tienes esa agilidad mental? Pues mira, la verdad es que, ¿qué te digo? Yo creo que también hablo un poco la falta de claridad, vemos un montón de personas en el escenario público y yo veo mucho silencio, y también lo digo, en Acción Nacional ha habido como estos destellos de querer llevar un discurso de oposición, pero no se ha logrado, hoy la gente, en la mayoría de los escenarios, de los lugares donde estoy, me dicen, oye Nadia, ¿dónde está el pan? ¿no? Se están peleando con unas cosas. Pues en la panadería, en el ornito. Exactamente, la flor, ¿no? La flor, la flor. Pero yo lo que creo es que al final del día nos toca ser una oposición que tiene que jugar con los recursos que tiene, y el principal, y el que es gratis, pues es la inteligencia, es el talento, es que te pongas a estudiar, y es que comuniques lo que quieres decir a los medios de comunicación, y a quienes nos van a seguir. Oye, y ahí, ay, perdón, ya te corté la inspiración. No, amigo lindo. En un, en este plano, muchos han dicho, que pues claro, los empezaste a criticar porque tú también estás interesado, tú también quieres, o aspiras a un puesto. Sí. ¿Qué les dirías a ellos? A ver, yo aspiro a ser candidata a la gobernadora por Acción Nacional, y ha sido público, y ha sido, muchas gracias. ¡Qué porra! ¡Ya te voy a pasar! ¡Ya te voy a pasar! ¡Ya te voy a pasar! ¡Ya te voy a pasar a la metere! La verdad es que lo estoy haciendo porque veo una oportunidad, también siento que muchos poblanos y poblanas quieren una gobernadora, pero no solo he dicho, hay que alzar la mano y hay que decir, quiero ser gobernadora por serlo, ¿por qué quieren ser gobernadores? Para empezar, quienes han alzado la mano, independientemente del Grupo de Acción Nacional, a mí no me gustan para gobernadores. Veo que muchas personas están yendo de otros partidos a Morena por esta rentabilidad, que como diríamos, te invitan a la fiesta porque hay de comer y ellos llegan muy contentos. ¡Ándale, exacto! Y no debe de ser. ¡Cómo nos gusta! ¡Como nos gusta! ¡Caño, que son de gorra! ¡No, y luego llegan otros de gorra! ¡Exactamente, exactamente! Ni los invitan de allá, andan paseándose. Y además de eso, pues bueno, también quiero decirte que hay un tema clarísimo que no llevó la cuarta transformación a su punto. El primero, el combate a la corrupción. Nunca habíamos visto un gobierno tan corrupto, tan falta de transparencia, con tanta falta de transparencia, pero además ineficaz, ¿no? Porque luego decíamos, bueno, roban, pero resuelven, ¿no? O congredores, sí. ¡Ese salpica! ¡Ese salpica! No, 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 ya te fuiste por otra parte. Déjenme decirte que, por ejemplo, nuestro compañero senador, ahora gobernador de Nuevo León, el otro día entrevistaban a unos regios y decían, oye, pero no te cansas de ver un gobernador tan payaso, tan prepotente, tan protagónico. Pues sí, pero da resultados, trabaja un chingo y todos los días está aquí y sabe perfectamente qué quieren los regios. Ahí está Tesla. Ahí está Tesla, ¿no? Que yo siempre he dicho, ¿por qué quiero ser candidata a gobernadora? Primero, porque yo creo que hay una agenda pendiente en el combate a la corrupción. Es evidente, o sea, se suena en pasillos y en altos que finalmente la cuarta transformación no logró, dicen, barrer las escaleras de arriba hacia abajo, más medio, hicieron de abajo hacia arriba para frotar, ¿no? Máquil metió todo abajo de la alfombra. Sí, lo hizo montón. Y además de eso, pues también hay mucha ineficacia, hay falta de resultados. Yo creo que hoy México tiene un gran problema de oportunidades. La clase media, Yonadab, nunca estuvo tan golpeada. Yo siempre digo, a ver, vamos a ver, sí nos subieron el salario mínimo, ¿no? Hoy ganamos más, pero vas al mercado, vas al súper, vas a todo. Y está todo carísimo. Y déjame decirte que compras menos con esa parte y lo que comprabas antes, pues ya no es lo mismo, ¿no? Acabamos de salir de la crisis del huevo, como dicen, que viste cuánto se fue. El huevo se fue por los cielos. El huevo andaba por los cielos. Entonces yo creo que al final del día tenemos que proyectar a Puebla como un líder económico que les guste o no les guste, lo fuimos. Entonces venían personas de otros estados a ver cómo lo hacía Puebla, ¿no? Ay, fíjate que ahora sí hasta con lo de Tesla extrañaba a mi Moreno Valle. ¿Verdad que sí? Mira, y lo platicaba con muchos amigos. Por supuesto que, ahora sí, perdónen la expresión, pues se me había puesto como perra boca arriba. Te lo juro por otra. Para que llegara la... Muchas mesas me lo han dicho, de empresarios y nacionales. Si Rafael Moreno Valle estuviera gobernando, Tesla estuviera gobernando. Bueno, a quien no sepa, quien haya vivido una piedra en los últimos años, Nadia es compañera de fórmula de Rafael, ¿no? No, yo fui compañera de fórmula, en primera fórmula con Mario Río 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 Río. Entonces, Rafa, el doctor Rafael, entró porque estaba en la lista plurio. Claro, bueno, pero hacían una manguerda buenísima en el Senado, ¿eh? Bueno, lo que les tocó. La verdad es que nos tocó muy poquito tiempo, pero me tocó verlo como coordinador, cómo se construye esa coordinación, que estuvo padrísimo, porque además fue un tema muy político, como lo era él. Y quiero compartirles algo que siempre he dicho en todas las mesas con absoluta honestidad. A mí me tocó ver escenas donde Rafael construye el bloque opositor. Ese bloqueo que hoy es tan importante porque se ha frenado la reforma eléctrica, se frenó la reforma electoral, que después pasaron como plan B, que es algo que he criticado. Yonada, ¿cómo quieres tú decir que respetas y amas el país si lo fundamental que es la Constitución te la pasas por el arco del triunfo? Ah, no puedo modificar mi Constitución porque no reúno los votos. Aquí está la ley general totalmente institucional. O sea, también otra cosa que se les olvida y que se le olvida al cabecita de algodón es que esta reforma que ahora él pretende o pretendía cambiar es producto de su lucha después de la elección del 2006, ¿no? O sea, tanto que lo que él criticó, que el hecho de que los privados pagaran tiempo aire en los medios de comunicación, las campañas negras, el INE al servicio del poder, y en ese entonces el IFE, tantas arbitrariedades y tantos vacíos de poder que se hicieron y se reformaron después de que él sale con su banda del gobierno legítimo y ahora los echa para atrás porque ya no le conviene. Es correcto, pero además aquí hay dos temas súper importantes, mundo. Mira, el primero es la violación a la ley que se me hace el más grave. De entrada. El segundo, dicen que están criticando los salarios altísimos de los consejeros y de toda la aristocracia que se... Electoral. ¿Cuál aristocracia? No. Están volando a un montón de trabajadores... ¿Cuántos son los trabajadores? ...del Instituto Electoral, arriba de 2.500 en toda la República... ...dejándolos en absoluta incertidumbre de certeza laboral, mundo. Pero además de eso, yo voy por esto y va para los jóvenes. Entonces, tú estudias, sales con promedio, te titulas, la maestría, no sé qué, y luego te dicen que no te pueden pagar mucho. ¿Por qué no? Si en los países más desarrollados, si en los países donde está el crecimiento económico, pues siempre se reconoce el talento. A ver, ¿qué tiene de malo que si estás preparado te paguen bien? Ay, esto también aplica para la Central Verde. Para todos, para todos. Vamos a pasar el reporte. Especialmente para ustedes. Yo veo sus revistas, bueno, veo su periódico, el medio, cómo comunican, cómo redactan, su equipo de trabajo. Muy joven, ¿ya lo viste? Claro. Y yo voy a apurnar porque el mundo les pague mal. ¡Ah! Vamos a editar esto, muchachos. Vamos a editar. Oye, pero no se está... No, pues hay una etapa en la que yo sí creo que debemos reconocer a quien se prepara. En el país, la primera institución que hace este servicio profesional de carrera es el INE. O bueno, el IFE, ¿no? O sea, tanto personal preparado empezaron a concursar por las plazas para gente preparada y especializada en los temas, ¿no? Entonces ha sido una batalla muy larga. Después se replica este modelo del servicio profesional de carrera con otras instituciones, ¿no? Ahora ya el gobierno federal, o hasta antes de López Obrador, concursaba las plazas. Yo me acuerdo, ¿no? Plaza de locutor para... Sí, para... Plaza de productor de televisión para la televisora nacional, ¿no? Cosas así. Pero estos modelos los replicaron gracias al IFE, ¿no? Claro. Entonces ahora ya también están... Pero aparte te voy a decir algo. Pues si hay casos de corrupción, como lo señalan, que los documenten, vivimos en un estado de derecho y te los metan a la caos en... Exacto. Punto. Pero ¿por qué joderle la vida a un México que viene emergiendo como una democracia joven que es base al camino de institucionalizarse, pero que además está mandando mensajes de pluralidad? Le reconocieron el triunfo al presidente López Obrador, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Que efectivamente este gobierno no lo está haciendo bien y que con este plan B, que es inconstitucional, pues bueno, si quieren subir ahora los servidores públicos van a querer... Yo creo que México no está preparado para que un servidor público no deje su cargo y se vaya a hacer campaña. Eso no se me hace ni justo ni correcto. Ni honesto ni ético. Y es lo que yo les comentaba. Y es que también fue una batalla de muchos años para que no serán los recursos públicos y sus cargos como plataforma política y otras regresamos a lo mismo. Pero a ver, a mí me da temor regresando un poco a Puebla. O sea, de verdad, ¿cuánto cuesta un espectacular en la autopista, Yonadá? Y de verdad, es muy mala estrategia porque en un circuito mínimo de dos kilómetros hay por lo menos tres, cuatro espectaculares y nos estamos tardando en bajarlos, ¿no? Pero bueno, confío en el criterio de la ciudadanía. Una pregunta. Ya viendo que la 4T está poniéndose perruchona, ¿no? Se está poniendo pesada. ¿No se te complicaría a ti un escenario de panaria de gobernadora o de candidata de gobernadora del PAN? ¿No te enfrentarías a una planadora de la 4T a quien llamara a nadie? No tengo miedo. No tengo el más mínimo de los miedos. Te voy a decir por qué. Esas son las tres entronas. Sí, ¿por qué? Porque confío en los talentos, en las capacidades, pero sobre todo confío en que soy una mujer honesta, que soy una mujer que quiere trabajar y que nunca llevo 25 años de carrera en el servicio público y mis amigos de hace 25 años siguen siendo mis amigos de hoy. Yo no tengo así de miedo. ¿Y qué amigos, eh? No eres inventada, no eres improvisada. Por esta generación espontánea como cierto personaje de Ajalpan. ¡Ay, Dios mío! Llevo una carrera de muchos años y a mí nunca me ha gustado ni ser una mujer protagónica. Y eso ha tenido un costo, Yonada, porque justo platicaba con algunas personas de los medios de comunicación, nunca he sido una mujer protagónica. Más bien me gusta el bajo perfil porque creo que lo que debe de hablar por ti son tu trabajo y los resultados. Y siempre lo he dicho. Con la dignidad muy grande y con el ego muy chiquito. Entonces, pues si me pelucean, que me peluceen, ¿no? Si me dicen, pues que me digan. Al final del día somos personas públicas y es mi absoluto reconocimiento y respeto a los medios de comunicación. Hay quienes se han pasado y me han dicho cositas, pero bueno. Nada más las guardo en mi corazón y si un día no los saludo, no se preocupe, pero al final del día... Se les guarda. Se les guarda. No, para nada. Tiene cora, miren, aquí. Al final del día yo creo que estamos en este juego y en este camino y del día a día. Y eso es la vida. ¿Con quién sí te echarías el round? ¿De qué tú? No, pues de Acción Nacional. ¿De qué me estás hablando? En Acción Nacional por la candidatura. Ya sabemos que habla en doble. Bueno, tú que lo conoces y yo también ya por eso me cuido mucho. ¿Quién crees que va a... ¿Quién es el más difícil candidato? ¿El Lalo? No, fíjate que no. Es que te voy a decir algo. Yo se lo dije a Lalo un día. Tú y yo no competimos, Lalo. Porque para empezar tú ya fuiste dos veces alcalde, ya echaste otra campaña por ahí caminando. Y pues evidentemente estás muy cimentado en el PAN. Entonces tú y yo no somos competencia porque la clave es tú eres hombre, yo soy ella. Yo soy mujer. Entonces, pues un tema de género. Vienen nueve gubernaturas que se van a disputar. De esas nueve, cinco tendrán que ser para mujer. Y pues bueno, Puebla, y siempre lo digo, y también se lo comenté a los panistas. Puebla venía de tener una gobernadora. Bueno, falleció y candidatearon, postularon a un hombre. Y perdió. Y perdió. Finalmente perdió. Hoy Puebla es un estado, como ya lo dijo Marco Cortés, muy competitivo. Y la ley obliga a mandar a mujeres a estados competitivos. Porque lo que no se vale es que mandes a un estado donde vas a perder a una mujer. Entonces, ni hay paridad ni las leyes sirvieron. Entonces, pues bueno, yo apuesto primero a eso. Por supuesto, mi total y absoluto respaldo también en su momento para quien vaya a ser el candidato. Pero en mujeres. Ahí voy, ahí voy con mi querida Geno. Ay, mi Geno, Dora. Que dijo, yo solo veo dos rostros. Y yo, pues no ve bien. Por eso es alente. No, por eso es alente. Yo creo que lo que nos toca a las mujeres es decir que entre más mujeres, mejor. Se llama un montón. Bienvenidas todas a la participación. Ana Tere, que es una institución en el PAN. Por supuesto, ella que ya ha sido dirigente. Diputada. Y ahí como diputada, pues bueno, gracias a la dirigencia llegó a la diputación en la vía plurinominal. Yo les digo, yo soy senadora. Y una buena senadora. No una senadora intrascendente, olvidada. ¿Quién es la comisión? Soy presidenta de la comisión del canal del Congreso, de una comisión bicameral en la que hemos transitado muy bien. Además, soy secretaria de Relaciones Exteriores, que es de las más importantes del Senado. Forma parte de la Comisión de Justicia, que es la que nombra a los ministros. Y también soy secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Todos por mérito y por trabajo, por resultados. Y además, una bandera que a mí me encanta, que es la del género. Entonces, no solo me considero una mujer capaz, con resultados, con trayectoria, incluyente. Entrona. Entrona, sin miedo. Porque les voy a decir algo. Yo sí creo que la gente va a metir un voto de castigo a quienes hoy están violando la ley. Y si hoy, que son precandidatos, que aspiran y suspiran, violan la ley, no les quiero contar como gobernantes. Entonces, eso nos preocupa. Oye, y platícame, precisamente hablando de estos aspirantes, precandidatos, suspirantes. ¿Dónde tienes sangre? Este, ¿con quién te echarías un round de ellos, de los de Morena? Con quien me ponga. Así. Por ejemplo, al Julio Huerta, ¿qué le dirías? Porque, ay, sí, me queda clarísimo que, mira, le das una rastrada, te lo pasas por todos lados y lo dejas ahí tirado. Mira, yo te voy a decir de Julio que como subsecretario de Gobernación lo traté, siempre ha habido mucho respeto. Pero leí una nota que la verdad quisiera que le aclarara. El tema de su título y el tema de su profesión. Creo que la honestidad, a mí no me interesa si eres abogado o si no eres abogado. Acabamos de tener un foco enorme de alguien, déjame decirte que también es mi amiga. La conozco a la ministra Yacine Esquivel y que finalmente hoy está en una crisis mediática que al final del día, si vamos a ser candidatos, debemos de respetar y de revisar perfectamente bien nuestro currículo. Debemos de asegurarnos que la ciudadanía tenga toda la información para que el día de mañana no nos vayan a sacar cositas que nos espalten y nos pongan. Mira, ¿qué necesidad tenemos pues? Somos personas públicas y tenemos que hacerlo bien. Si somos o no somos, no hay nada de malo. Yo te juro que se hubiera dicho Yacine en su momento, sí. Parafraseé. Sí, parafraseé. Parafraseé. O sea, puse Google y hoy voy a tener suerte. Aquí está mi renuncia porque este es un cargo que me compromete a ser una mujer honesta. Hoy estuviera en su casa, sí, sin ser ministra, pero también con una fama de honestidad y de reconocer todos nos podemos equivocar. Absolutamente todos. Lo que no podemos hacer es equivocarnos, burlar la ley y estar en el servicio público. Oye, y en el caso de Lore Nacho. Oye, como bien lo decías, uno que tanto se ha quemado las pestañas. Ah, el Yona con tus tres doctorados. Con tres doctorados. Imagínate, exactamente, Yona. Exactamente, a eso voy. Yo te quiero decir, por ejemplo, hice dos veces, estuve haciendo una maestría, calificaciones de 10, Yona. No me titulé, bueno, pues lo vuelvo a hacer, ¿cuántas veces sea necesario? Hoy me voy a titular de la maestría en Derecho por la UNAM y esa UNAM ya está muy exigente últimamente. Sí, mucho. Y me da mucho orgullo decirte, lo voy a hacer, pero no lo hago por un tema de carrera, lo hago por mis hijos. Lo hago por mi familia, porque es un esfuerzo que estoy haciendo. Lloré, Yona, cuando hice un diplomado en el CIDE. De muy alto nivel. Sí, están pesados. De muy alto nivel. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Javier Aparicio, que la verdad súper exigente. Y haciendo los ejercicios que yo en la vida había visto. Te lo juro, te lo juro. Llorando a las dos de la mañana le dije a mi esposo, no lo voy a hacer. Y me dijo, pues ahora te chingas. Ahora te chingas. Sí, ya te aclimatas o te chingas. Chingas, entonces aquí estás y me siento muy contenta de tener este certificado y demás. Hay esfuerzos que se hacen. Entonces, retomando y diciéndolo, hay que salir y hay que hablar del tema. Lo público, lo público, fíjate bien. Cuando tú llevas lo correcto a lo público, eso se vuelve obligado. Y la gente se pone en el ojo del huracán con lo que debe de ser correcto. Y hay que hacerlo, no pasa nada. No hay que tenerle miedo a equivocarse porque eso es lo que muchas veces nos da miedo. Eso con relación a Julio. Eso con relación a Julio. ¿Y el morenacho? Mi morenacho. Ay, mi morenacho tan tierno. Nacho bien. ¿Qué te suena? ¿Qué te digo? ¿Que ni es moreno? Pues no, no es moreno. Ni es nacho. Ni es nacho, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que no le están ayudando las personas que se han sumado a su equipo o no le quieren decir que no es correcto lo que hizo con los espectaculares. Y tampoco me gusta que sea tan soberbio. Cuando llega a la cámara con el tema de la reforma eléctrica, llegó. Lean, 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 bola de neofitos, porque neofitos llegan, ¿no? Entonces, este, pues hay que leer las iniciativas, ¿eh? Me queda claro que la oposición no lee, pero estas son 230 páginas. Ay, claro, sí. Pero después llega el plan B, un lunes a las 12 de la noche y el martes a las 10 de la mañana estaba aprobando mil hojas. Entonces, acá la leyó. ¿A qué hora leemos? Si no somos congruentes, pues nos gana la soberbia. Hay que cuidar lo que decimos y hay que cumplirlo. Entonces, pues yo sí creo que al final del día la soberbia no es buena. Hay que ser inclusivos, hay que ser incluyentes. Sí, van postulados o pueden ser postulados por un partido políticamente fuerte todavía, pero, pues bueno, eso no lo es todo. La ciudadanía ha mandado... Muy segura, ¿no? Pues sí, 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 porque piensa que la federación se va a meter y que por tradición y tiene buenos padrinos. Pero bueno, yo sigo apostando a que la ciudadanía va a hablar y va a emitir su voto y yo estoy segura que aquí ya me llevo dos grados. Seguros que no se van a vender por nada del mundo. Entonces, nada más que me den la oportunidad. Oye, ¿y ya lo ventan? Ale. Señor Lillo. Cuatranda, mi pantera. ¿Por qué pantera? Pues porque el litio, guacana. ¡Ah, guacana! ¿Sabes qué? Híjole, yo tengo ahí algo que quiero preguntarle a Ale. Ale fue señalado por plagio también con ese... ¿Con el libro? Sí, hubo por ahí señalamientos de plagio. Ay, tiene más señalamientos de plagio que Shakira. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo creo que algo que nos obliga es decir ideológicamente yo puedo opinar algo, pero técnicamente hay temas, ¿no? Entonces, no se vale que el otro día que vio una conferencia de prensa en el Senado dijo, porque la soberanía nacional, ¿qué es lo que quieren? ¡Son los privilegios! Y yo dije, chinga, pues hay que darle un libro de derecho, porque entonces sí hay que investigar primeramente qué es la soberanía nacional. Entonces, no nos dejemos engañar por los discursos baratos que convencen cinco minutos, pero que no tienen ni fondo, ni sustento, y que además de eso a nadie engañaron. Entonces, sí, sí. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Helados, ¿verdad? Oye, pues mira. Ya, ya va. Ya me gustó de candidata, Nadia, ¿eh? Ya, ya va. Mira, esto nada más una embarradita, ¿verdad? Si así va a estar la campaña, denle la candidatura. Un examen para que vean que no hablo con discursos escritos, ¿eh? Todo sale de acá. Ay, mi dueño López, al le escriben los discursos y sale diciendo pura tarugada, el del pete. ¡Qué mal, qué mal! Entre el Spider-Man, que salió con que era jefe del departamento y empezó desde abajo. Dice, ¿era jefe de qué? Dijo, yo empecé desde abajo, fui jefe del departamento. No, mi rey, no, te faltaron las copias. Te saltaste, te saltaste la parte del café y de las copias. Las tortas. Las tortas y la agenda. Para ir desde abajo siendo jefe del departamento. Pues así es la vida, ¿no? Ay, Diosito, San. Pero bueno, hay que reconocer a quienes sí empezamos de abajo. Iba a decir el Toño López, después va a salir con que le cargaba los palos de golf a su papá. Le pagaban una pendejada, 50 mil pesos. No, no tienen que andar sobreviviendo con un salario mísero, 50 mil pesos, ¿no? Ya saben. No, pues yo creo que esto se va a poner muy bien. Oye, pues nos da mucho, mucho gusto. Ya pasamos a rostizar a todos. Ay, qué bien. Paso de ir más seguido, ¿verdad? Pues cuando me inviten, si van a estar ustedes, yo feliz. Acá vamos a estar, porque aquí nos desconocemos. Ya no nos van a meter a la cárcel. Ya no hay quien. No, a ver, aquí el tema es bien importante. Otra cosa súper importante, súper importante. Los medios de comunicación, si después de esto me quieren pelucear, háganlo. Yo creo que ustedes son quienes tienen la responsabilidad de comunicar y hay que comunicar bien. Sean el gran filtro para que personas talentosas, capaces, comprometidas y amantes de Puebla lleguen. Eso sí es interesante. Pero imagínate, esos o esas o esas que te andan peluceando. Esos, pero pecales. Imagínate, ni ganas. Al rato van a ser los primeros que van a estar ahí formados. Pero te voy a decir algo, hay que ser incluyentes. Yo creo que cuando gobiernas, que se quede atrás el partido y lo que hay que proveer es trabajo para la gente, transparencia, rendición de cuentas. Pero sobre todo hay que ampliar la seguridad, que es un rollo la seguridad, el sistema de salud. Y que no nos olvidemos del sistema educativo. Que tenemos niños que ya están en sexto, que se metieron a las aulas, se salieron de las aulas en tercero y ya están apareciendo. O unos que ya aparecieron en secundaria y otros en prepa y eso nos van a curar. Entonces, mejor hay que regresar a prepararlos. Yo tengo una duda. Imagínate, a la MUT le van a querer quitar una ERTE, a la MUT le van a quitar una almorrada. Yo tengo una duda. Y para cerrar, si quieres, este tema. Si el PAN no se congracia con la candidatura, ¿te lanzas por el PSI? Me voy a lanzar por el PSI, pero yo quiero ganar. ¿Sale? Porque jugar por jugar tampoco es honesto con la gente que cree en ti. Yo le quiero decir a todas las personas que hoy nos están viendo, con independencia de eso, que no hay que jugar con las personas. El hecho de que alguien crea en ti, te compromete, te obliga a tomar una decisión ganadora. Si vas pensando que solo vas a jugar a ver qué sacas, yo creo que es el primer fraude que estás haciendo. Yo quiero ganar, quiero ser candidata, quiero ser una candidata ganadora, pero sobre todo que gane, no por el dinero, sino por la convicción y por la firmeza que se tienen los ideales. Eso es lo que quiero. ¿Y el PAN aseguraría más? El PAN me ayudaría, hay que reconocerlo, es un partido nacional que hoy está legitimado como oposición. También gracias al trabajo que se ha hecho en el Senado, hay que reconocerlo. Entonces, pues hoy quiero seguir esa causa, quiero seguir esa bandera y ahí estoy. Bueno, pero además está padre porque el PSI sí le puede pedir o poner condiciones al PAN para sumarse a su... Pero te voy a decir algo que es bien importante. Tienen más presidentes que el PRD. Pero te voy a decir algo, Yonadab, que nadie ha visto. Yo siempre les digo, cuando mis amigas candidatas suspirantes quieren ir a Zacatlán, a Tehuacán, a Tlisco, a San Martín, Texmelucan, pues van con la misma estructura del PAN, ¿verdad? Van a visitar a los panistas. Yo no, yo voy con la estructura que hemos trabajado en PSI y esa estructura seguramente abonará mucho a Acción Nacional. Entonces, en esta elección contamos todos y contamos mucho. Anótele, estructura, check. ¿Candidata? ¿Jalas o te jala? Tú jalas, yo jalo. Sí, sí, sí. Sí, jaló al PSI. Ay, mira, mírala, ve. Hasta ahora. Tanto brandista en el PSI hasta no sabemos mucho. ¿Qué es eso? Todo va. Bueno, después de 10 años yo creo que era justo y no espero que se lo supieran. Estoy muy contenta, la verdad. Pues muchas gracias, Nadia. Gracias a ustedes. Déjanos tus redes sociales, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te ven? ¿Dónde te encuentran? Busquenme como Nadia Navarro y en Twitter estoy como arroba Nadia guión bajo Navarro a ahí estamos en Twitter si me quieren seguir. En Instagram. Estoy en Instagram, estoy como Nadia Navarro. Soy una de muchas, pero luego, luego menos. Me voy a anotar. Sigan a Nadia Navarro. Sigan a Nadia Navarro. De buenos moquetazos. Ya vieron, ya vieron. Justo de aquí, lo aquí. La que está. De eso que no es una embarradita. No, no, no. Vamos a crecer y vamos a convencer, que es lo más importante. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a Tantina. Aparte, súper divertido todo. Ya saben acá que acá en la central siempre estamos más relajados, más divertidos. Si usted quiere venir, vemos porque ya tenemos una lista muy larga de invitados. Y no tenemos el derecho de admisión. Decirles también que me sorprendió. Yo no da súper alto. Que va a ver. Alto y alto. Delgado, perfilado. De bonito cuerpo. Muchas gracias. Precioso. Gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Dona Dora por venir. Y gracias a la gente que nos está sintonizando. Ya saben que cada viernes estamos subiendo contenido nuevo acá en su podcast. Nos encuentran en Spotify. Nos encuentran en TikTok. Después nos vemos en Quieren Show. ¡Ay, mira! Pero comprometela para que vayas. Voy a ir. Para que vayas ya transformada. ¿Cómo dice? ¿Quiere ir a trajear? Y la que legisle y la que soporte. La que le soporte. La que legisle. Pero dragueada. Que vaya dragueada. No es dragueada. Voy a ir a dragueada. ¿Eh? Para que vea. Pero bueno. En tu papel de la tía Mundi. Ándale, así va a ser mi drag. La tía Mundi. Mi Dami. Gracias. Bye. Saludos.